Centro Educacional Maderero en Dalcaüe A partir de la propuesta grupal realizada en la etapa anterior, se rescata la creación de un centro educacional maderero, además del tratamiento de la vía adyacente y la conexión con un buffer de amortiguamiento, siendo estos el punto 3, 7 y 11 del plan maestro. La elección del proyecto está ligada a la cultura maderera presente en Dalcaüe, buscando potenciar y ponerla en valor. Personalmente me siento identificada con ello, al haber crecido en una familia que vivía del oficio de la carpintería. Ante la presencia de flora y fauna nativa en el sector, es que Dalcaüe se reconoce como un lugar con una fuerte cultura maderera. Es por eso que el objetivo de la propuesta busca potenciar el traspaso de conocimiento milenario sobre la madera y sus distintas aplicaciones, otorgando oportunidades laborales tanto para las generaciones más jóvenes de Dalcaüe como para aquellos trabajadores que buscan especializarse en sus oficios. La estrategia para lograr aquello hace referencia a la creación de un centro educacional maderero que genere nexos entre las distintas personas que se dedican a este quehacer, entregándoles un espacio apto para realizar todas aquellas actividades en cuanto a la madera trata. Asimismo, el principal usuario son aquellos chilotes locales del sector que se desempeñan en este oficio, como también aquellos turistas que quieren aprender más del quehacer maderero. Tácticas El terreno de una hectárea en donde estará emplazado el proyecto se encuentra cercano al Estadio Municipal de Dalcaüe, ambos conectados por la vía 18 de septiembre, la cual en la actualidad no está pavimentada y tampoco cuenta con luminarias. Esto se toma como una oportunidad de poder intervenir el espacio público de Dalcaüe. Por otro lado, se considera el buffer propuesto en el plan maestro, integrándose a la propuesta. En cuanto al diseño del centro educacional maderero, este estará ligado a la tipología arquitectónica de un galpón, la cual es recurrente dentro de la cultura chilota. El galpón homologa aquel espacio de trabajo o taller en donde por lo general se realizan las actividades de carpintería. De esta estructura inicial nacen dos pabellones en sus extremos, generando así tres espacios al interior del centro educacional, los cuales estarán destinados a distintos programas. El acceso principal del centro educacional será a través de la vía 18 de septiembre, la cual será modificada con el objetivo de potenciar otras vías alternativas al Egemo Copuy, el cual ya cuenta con altos niveles de congestión. Específicamente, se pavimentarán calzadas y veredas, se colocarán luminarias y un eje de árboles. El tratamiento de esta vía facilitará además el acceso al proyecto. Por otro lado, se habilitará un recorrido, el cual se complementará con las disposiciones de VEX de madera para que los estudiantes tengan la posibilidad de trabajar al aire libre. Este empezará desde el interior del terreno y rematará como mirador en el buffer de amortiguación. En cuanto al programa, el primer pabellón de 765 metros cuadrados albergará todas aquellas actividades que tengan que ver con la administración del centro educacional, tales como Jal de Acceso, Sala de Profesores, Oficina de Administración y Baños del Personal. Luego, el Galpón Central de 1530 metros cuadrados dispondrá de aquellos programas que hagan referencia a los espacios comunes y de encuentro al interior del centro educacional, los cuales serán la biblioteca, auditorio, baños de alumnos, cocina, comedor, despensa, bodega y patio de servicio. Por otro lado, el último pabellón de 935 metros cuadrados estará destinado al área académica y del oficio maderero. Este contará con salas de clases teóricas, salas de clases prácticas, sala de máquinas, baño de alumnos y salas de primeros auxilios. El Centro Educacional Maderero busca establecerse como un hito dentro de la comuna de Adalcahué, poniendo en valor la tradición maderera presenta en Chiloé, preservando su historia y sabiduría en cuanto al uso de este material. Muchas gracias.